Hola a todos mis queridos hermanos, espero se encuentren muy bien. Bueno hermanitos, vamos a dar inicio a nuestra oración. Les recuerdo suscribirse al canal, darle me gusta al video también. Bueno hermanos, vamos a iniciar, vamos a iniciar. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Al Señor confesamos, aleluya. En la hora de tercia a la mañana, se llenaron los suyos de esperanza. Y lejos de la noche y de la duda, salieron con la llama y la palabra. Al Señor adoramos, aleluya. Han marcado sus pies nuestros caminos. Marcó su nombre, el nombre de los siglos. Y en la tierra su voz, cual voz ninguna, convoca seguidores y testigos. Al Señor esperamos, aleluya. Y ahora celebramos al viviente, a Jesús victorioso de la muerte. Acéptanos, oh Cristo, cual liturgia de gloria, que ganaste y a ti vuelve. Amén. Salmo 117, himno de acción de gracias después de la victoria. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor, y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los jefes. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme. Pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor. Pero no me entregó a la muerte. Abrirme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. En el peligro grité al Señor y me escuchó. Aleluya. No haber recibido espíritu de esclavitud para recaer otra vez en el temor. Sino que haber recibido espíritu de adopción filial, por el que clamamos Padre. Este mismo espíritu se une a nosotros para testificar que somos hijos de Dios. En ti, Señor, está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la magnificencia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que nos descanse.